Este día viene el profesor a mi clase Daniela sale un momento Así que mañana tengo que llevar la autorización con el dinero Son 20 euros Y al Mercadona por chocolate Y al Mercadona por chocolate Al mal tiempo Bueno acá Que se te había caído Que me has comprado un euro Hola amigos Bienvenidos a un nuevo video más Bueno este video nos lo presento con mucho ánimo Os vengo a contar un history time Literalmente mientras voy en el coche Hola Lo que me pasa es que Está lloviendo así por la cara Y nada que podría estar yo Ahora mismo en este distante En Córdoba Podría estar en Córdoba Con todo mi instituto Con todo mi clase, todo mi grupo de amigos Caído tal, están subiendo historias Están pasando súper bien Y yo aquí Me levanto temprano para estudiar Y ahora después de lo que sigue estudiando Ahora me voy al Decathlon Porque me voy a comprar un pantalón negro para entrenar Y bueno, obviamente os preguntaréis Pero como que estás tú Aquí en Málaga Pudiendo estar en Córdoba Y no estás en Córdoba Tranquilidad que os lo voy a explicar ahora Resulta que había una excursión En la cual yo no me había entera En plan la... La esta tipo ¿Cómo se llama? La autorización estaba por... Y pase Y yo no sabía ni que había una autorización ¿Sabes? Entonces bueno, cuando ya quedaba un día Me dijeron Bueno, no sé qué es esto Yo di el dinero Pero claro, la autorización como que ya no dejaba firmarla Porque se había pasado el plazo Una cosa muy grande Entonces claro, yo di el dinero tal a ti Eso sí lo di a tiempo tal Pero la autorización como que el plazo En plan... Se había agotado como... Sí, pero yo... Cuando todavía quedaba Una semana Para ir a la excursión Sí, pero que yo lo firmé y todo Ya, ya, ya Por eso que... Con lo que ahora voy a contar Que... Resulta que como no se podía enviar Pues mi madre... O sea, yo hablé con el profesor tal Le dije que... Es que no podía enviar la autorización Nos dije y me dice No pasa nada Yo te la voy a activar Para que otra vez pueda enviarla El último día Está a tiempo No sé qué Que esto lo hicimos Dos o tres compañeros de mi clase tal La envío Y a los dos o tres días Viene el profesor a mi clase En plan... A asegurarse a pasar lista De los que viene a la excursión Y empieza a decir los nombres tal Tal... Con la lista Dice el mío Y sigue normal, normal, normal Y después... Cuando se va ahí Tipo cuando pasa... O sea, cuando termina de pasar la lista Dice... Eh... Daniela ¿Tú es posible que te quedes fuera? Y yo... Me dice ¿Por qué no hay plazas? Y le digo... O sea, no le dije esto Pero yo me quedé en plan... ¿Qué? ¿Por qué? Eh... A ver... Que yo pagué y todo Vale... Pero... ¿Cómo que es posible que me quede fuera? Vamos a ver si supuestamente Hay un autobús O dos o tres O los que sean Informaros De que haya la plaza suficiente Aparte que si te han cogido el dinero Es porque hay plaza, ¿no? Exacto Pero lo que pasó después Es que... Ah, bueno... Y después... El día después de decir eso Que he estado yo en un examen Lo terminé y me dijo... Daniela, sale un momento Me da el sobre con el dinero Y me dice... Nada... Que como te dije... Al final te hacen sin discusión Porque no hay plata Otro de... Otra clase también se ha quedado sin discusión Así que... Le digo... Pero profesor, no hay ninguna manera de que... O si alguien cancela O que yo pueda ir... No sé qué Y me dice... No... Yo me quedé en... En plan... ¿Qué dices? O sea, es que me voy a quedar en todo Porque ahí... Yo estaba con toda ilusión De que iba a ir con mi amiga Que te vas a... Allí estaban que te vas a poner Así que yo en plan... Que a mí me han hecho de la excursión, ¿vale? Eh... Bueno... Lo estaban organizando todo súper guay No sé qué... Y yo ahora aquí... En Málaga podía estar en Córdoba Tío, es que mira que hay en todo Eh... Estima que en Córdoba hoy no hace calor, eh Que siempre hace mucho calor Ya... Y bueno... Iba a estar en la mezquita En plan... Era la excursión de... Tipo... Había que estar en el instituto A las siete y media Para salir a las ocho Y a estar subiendo en el autobús Toto, yo no sé como tú No dijiste nada Yo no he dicho nada Porque no quería liarla No, mamá Es que yo sí dije Pero es que... Es que me puedo dar Pero tú que has dicho, ¿no? No... Yo dije... Pero es que no hay ninguna posibilidad Es que no es justo No, es que yo hubiera dicho No, es que si me ha cogido el dinero A mí me dijo A ver, te has asegurado Yo voy a ir a la excursión A las siete... A las ocho de mañana estoy aquí Y me voy a subir en el autobús El dinero no me lo de, no me lo de Y no tuvieras el dinero Bueno... En fin... Eso que me di un sobre con el dinero Tal... Y... Y nada... Y ahora... Tipo... Hay otra excursión A... Menos mal... El parque científico de Granada No, el parque de la ciencia de Granada Que tenemos como un montón de entradas A varios sitios del parque Y es excursión Si va a estar muy bien Y claro... Al menos esta profesora Nos han dicho Llevamos dos autobuses Hay 150 plazas Esto va por orden De que me entregue la autorización Que tú la entrega a último Pues es posible que te quede fuera Vale... Es que esta señora la ha dicho Pero es que a mí... Es que a mí... Este señor no me ha dicho nada Así que mañana tengo que llevar la autorización Con el dinero Son 20 euros Vale... Y ya está Y bueno... Ahora vaya a ver la rutina de mañana de Daniela En depresión El día que la han hecho de la excursión En depresión Y ayer estaba entrenada No sé qué Y me hizo una niña de plan Ensemitidos de mí Y me dice Daniela mañana nos vemos en Córdoba ¿No? Tú vas a Córdoba Y le digo Que yo vi a Córdoba Si a mí me han echado Y me dice ¿Qué dices? ¿Por qué? No sé qué Y le digo Es que... Es que... La plaza es tuya Porque por ejemplo Lo que nos ha dicho esta señora Que... Imagínate Que va por orden de entrega Ellos tendrán con toda la plaza Que tú cuando lo vas a entregar Eres el número 151 Pues ya no te cogen el dinero A mí me lo cogieron Porque yo tenía mi plaza Pero ¿Qué pasa? Que después metieron a dos personas Del aula específica Última hora Y por eso me han echado a mí Y a otro compañero de otra clase Y no lo veo justo la verdad Pues la verdad que no Porque esas personas que han collo de última hora También son de última hora Claro ¿Qué quiere que diga? Pero como son de otra aula Que... Que sé Bueno vamos a ir a comprar los pantalón Y a sacar dinero para... Para que no me echen de esta excursión Porque como me he firmado Y a firmar la autorización Que eso es otra Es que ya hay como un 40 plazas A ocupar de lo de Granada Porque como a nosotros todavía No nos habían dado la autorización Pero bueno yo llevando la mañana No, pero tú tranquila Que esta no te van a echar Hombre no Y como me... Si no es que me iba a plantar yo en el instituto Y como me echen... No, es que me planto en el instituto Ya no te van a echar más Así de claro ¡Alegra esa cara Daniela! Uy qué hijo Y ahora... No hay nadie bro Al mal tiempo... Bueno está Me creía que me iban a pillar a mí Lo que faltaba también, ¿sabes? Por aquí Yo siempre he estado por la salida Bueno, es que ahora Conto el frío que hace Me tengo que probar unos pantalones cortos, ¿sabes? Mira Valeria le hace falta uno Lo que pasa es que hay Lo que pasa es que hay negro Mira Eso es Estos son muy... Las 12, 13, más Que son muy chicos, ¿no? Las 13, 3 No No Y Valeria que necesitaba uno azul El azul del playa es que es azul marino, ¿no? Sí No es azul donde esto No es... Es un... ¿Este? ¿Qué es Radita? Yo quiero que... Toma, ábrelo y lo mira Yo quiero que es la 12, 13 La 12, 13 La 12, 13... Pues ya no sé dónde te lo va a meter Un pie A ver También cuando vaya a la playa Que en plan que no me compazo pantalón Que me quede cortito, ¿sabes? Que voy a la playa con una camiseta de madrid o de lo que sea Esto va a ser para los entrenos, no pasa A ver... Este es como el verde que tengo en la casa Con 12, la... 12, 13 es esa que está ahí ¿Esta cuál? Esa la 14, 15 La 14, 15, mamá Siempre una te llamé Yo es que te veo ya muy grande No, eso... Esto no te queda a ti bien, Daniela ¿Por qué? Una 8 o 9 ¿Quién sabe? Que tú te has puesto muy grande Toma, pon esta ahí de tu prima Depende de cómo te queden a ti Pues así le ponemos la talla a ella Porque tu prima está también ya muy grande Me has deprecido todavía porque hemos venido Y me he probado los pantalones Las de mi equipo tienen de esto del Kipsa Pero es que a mí no me gusta el corte que me hacía Me quedaba como, aunque fuera muy ancho, pegado delante Era el corte como... Era como el corte así Y ahora... Y te queda muy mal, ¿verdad? Mira, es la que está cayendo Y ahora no va la que está cayendo Ahora me voy a poner chorreando, Daniela Bueno, hemos cogido al final el pantalón este para Valeria Que como va a jugar un partido, ¿vale? Amigosos, entonces, por lo menos para que tenga Como ya no tiene la situación, para que tenga algo para ponerse Porque la camiseta se la van a prestar Y las facetas y de todo Y ahora mi madre me va a recoger con el coche Corre, aprovecha que ya ha descampado un poco Sí, ha descampado 3, 2, 1... Let's go Me he puesto chorreando, Daniela ¡Mira, mira! Dice, está encampando Me he puesto chorreando Y en un rato de nada No voy a... Y encima ahora tengo que ir a sacar dinero Menos más... Y al Mercadona por chocolate Como caca Entonces por esa parte Dijo, bueno, no me he perdido tanto, ¿sabes? Y por lo menos aprovecha para tuya, Daniela Tú, el que... ¿No? ¿Cómo era? Las cosas pasan porque tienen que pasar, ¿no? Todo pasa por algo Todo pasa por algo Pues ya está A lo mejor... Mira, no he ido a la excursión y ahora de repente me encuentro un billete de 100 por la cara ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿O tú ves cuando vas a sacar dinero? ¿Quién sabe? Ahí está, ahí está Hombre, aquí está ¡Qué lindo, hombre! Mira este reandito ¿Qué si te había caído? ¡Que me he comprado un euro! ¡Eh! ¿Has visto? Yo decía que había... No había dinero para sacar caeros De día en día lo he tenido que sacar Así que te he sacado 20 euros para la excursión Ya mañana sacaré yo cuando a esto le metas más billetes Ah, vale Por eso me he tirado tanto rato, eh ¡Eh! ¡Mira! ¡Un euro! ¡Qué guay! Un euro, madre mía Hombre, pues un euro es un euro, Daniela Eso me pasa por quedarme aquí Y bueno, ya he comprado todas las cosas ¿Les enseño aquí las cosas? Sí, enséñame si quieres Mira, hemos comprado unos Jogamix Para merendar, para quitarme el doce de chocolate Por cierto, mirad ¿Por qué no he cogido la Tui ni el Kobe? Porque esto es el de con las callitas liadas Sí Las callitas de coronavirus Galletas, estas callitas doradas están buenísimas Pero buenísimas Yo no voy a comer nada de esto, eh Y los conguitos que tenía deseo de conguitos ¿Qué le voy a hacer? Es que le voy a hacer El cacahuete no es tan malo, en verdad No Solo el chocolate que trae alrededor Hombre, claro, Daniela Digo A ver Vamos a mirar la lista Estos son palabras muy raras que yo no sé Bueno pues Pero vamos que no hace falta verla lista para saber que esto es una bomba Mi compra de hoy ¿Y esto es una bomba no? También le juro Después te lo doy a ti si quieres, te lo regalo Vale, vale, me creí Bueno Ya me he echado el de eso que tenía aquí de conguitos Madre con el perro que no veo Y nada Mira, mira ¿Qué? Esto es que te quieras La próxima vez me compras Esto es que te quieras Lo de cerebro que también está buenísimo Mira, 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 mira Ay, ya está mamá en la casa Ay Y bueno, uy Voy a ir despidiendo ya el vídeo Espero que os haya gustado esta rutina después de la historia también que os voy a contar Que ahora podría estar en Córdoba Pero bueno Que con la que está cayendo veo que te hayan quedado en tu casa, también te lo digo ¡Ay, qué sueño! Mira, mira, mira Que, a ver, ya os contara si la hecha de esta... Bueno, de esta cuestión ya que vamos a pagar no te van a echar porque si no me planto en el instituto, vaya Y bueno, nada, hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado Like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!